Y ahora los invitamos a conocer a los invitados que tenemos en Pantalla Libre, se tratan de Sofía y Leandro. Ellos son alumnos de séptimo año del Instituto Técnico Goretti y se están yendo para Córdoba, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos a qué se van a Córdoba. ¿Cómo vamos? Llegó al colegio, a la institución, llegó una oportunidad muy linda, que son las Olimpiadas Electromecánicas. Y bueno, fue como preparémonos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de prepararnos durante estos meses. Generalmente a partir de marzo ya había empezado con la idea. Bueno, entonces los profesores nos fueron acercando material, de estudio, bueno. Y fuimos, fuimos a Rendi, a Buenos Aires, la primera instancia. A Buenos Aires. Que es una instancia regional. Bueno, y ahí fuimos a Rendi. Todo duro, la prueba fue difícil. Y bueno, nos enteramos hace dos o tres semanas atrás que habíamos pasado al final. Gracias a Dios tuvimos la posibilidad de pasar al final. Que es cierto, o sea, del grupo de Córdoba, de todos los colegios que fueron, de la región va, porque eran varias provincias, había chicos de Santa Fe. Pasamos y quedamos dentro de un grupo grande. Y la semana que viene es la final en Córdoba. Sí. Exactamente. Es del 14 al 18. ¿En qué consiste esta Olimpiada en la que ustedes están participando? Bueno, la primera instancia, o sea, sobre el tema, hacer, resolver ejercicios, motores, electricidad, todo técnico. Y bueno, ahora se viene a lo mismo, pero es más parte de gestión, son temas. Pasar y ganar, no sé, tener algo, un reconocimiento. ¿Cuántos son los chicos que internan esta delegación que va a participar en Córdoba? Nosotros somos un grupo de seis, son cuatro mujeres y dos hombres. Aunque sea un colegio técnico, están muchas mujeres ahí. Igual somos Sofía, Melina, que está a telecámara, Mateo, Ana, Micaela y yo. Bien, y están, me imagino, todos los profes apoyándolos, están aprovechando estos últimos días que les queda de preparación. Sí, nos queda esta semana, el domingo viajamos y la semana que viene ya tenemos que rendir. Por lo menos sí recibimos el apoyo de varios profes, contamos con que nos den el material, con que nos saquen las dudas. Las Olimpiadas Nacionales de Electromecánica se organizan desde el año 2007. ¿El instituto ha participado en instancias anteriores? ¿Ustedes saben? Sí, el año pasado los chicos que estaban en el séptimo año participaron. Se fueron a Carlos Páez en la primera instancia y después creo que se iban a Jujú. ¿También pasaron a la final? No, no pasaron. Esta es la segunda vez que el colegio participa en la... ¿Y es la primera vez que llega a la final? Sí. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen? Fue muy lindo, o sea, es muy lindo que además hay las pestañas leyendo, estudiando, consultar. Y ver que el esfuerzo que uno metió en todo este tiempo, bueno... Tengo un buen resultado. Tengo un buen resultado. Además, se queda bien el colegio. Nosotros que pasamos siete años en un colegio, un año más por ser técnico. Y es lindo ese reconocimiento que a lo largo del tiempo podemos hacer quedar bien el colegio. Además, es un colegio que no es muy grande, entonces como que es una segunda casa. Pasamos muchas horas y todos nos conocemos entre todos. Son muchos años, ¿no? Son muchos años. Siete años en la escuela. Sí. Bueno, acá la viste el resultado de tantos años de estudiar. Son siete años con una carga valería muy importante. Por ejemplo, entrarle siete y media y salirle. Cuatro del tarde. Sí, cuatro y media del tarde. Chicos, respecto a las Olimpiadas, ¿de allí queda un solo ganador de la final? Sí. Sí. Queda un solo. Uno solo. Es a todo o nada lo que se da en él. A todo o nada. Justamente nosotros viajamos el domingo, empezamos el lunes, martes y miércoles. Sí. Y el viernes. Jueves descanso y el viernes sabemos quién gana. Bueno, de todo el país. Sí, yo estaba viendo en la página y hay gente de Misiones, de La Plata, de Formosa, de Tierra del Fuego. Es realmente federal porque todo el país está participando. Y bueno, ustedes están haciendo quedar bien no solamente al colegio, sino a Río Cuarto. Porque además de llegar a esta instancia final, llegan con una de las mejores ubicaciones de la provincia también. Las notas que obtuvieron son una de las más altas de la provincia, a nivel provincial. Y no es poco eso también, es mérito de ustedes, sin dudas. Cuéntenme qué quieren estudiar el año que viene. Nosotros, no sé vos qué querés estudiar. Yo estoy en crisis. Ah, ¿están en crisis? Yo digo quizás con todo esto están definiendo. Sí, yo sé, tengo pensado en ingeniería mecánica, pero no sé. Yo soy ingeniería en telecomunicación. Ya está definición. Yo ya encabezé por ese lado. De cabeza, ingeniería en telecomunicaciones. Bueno, sin duda tenemos un ingeniero entre nosotros, un futuro ingeniero. Pero, chicos, vamos a nombrar de nuevo a la gente que está detrás de cámara. Así los mostramos también, que están acompañándonos. Sí, díganos quiénes son. Detrás de cámara está nuestro profesor Pablo Maida Valena, que él fue quien nos acompañó y nos apoyó a todo esto. Estuvo ahí muy pendiente de nosotros. Y otra de las chicas que está integrando el grupo, Melina. Bien. La parte dentro de los seis que vamos a ir a rando. Forma parte del grupo de los seis. Sí. Bueno, chicos, les deseamos muchísimos éxitos. A la vuelta también los esperamos, que nos vengan a contar cómo fue esta experiencia, porque más allá de la instancia de ganar o no, de llegar a la final y vivir todo esto, compartir esta Olimpiada con chicos que son como ustedes de otros lugares del país, sin duda es enriquecedor a nivel personal. Eso, ¿eh? Así que disfrutarlo mucho, porque de eso se trata. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, chicos. Queremos hacerle una invitación a la gente. El día jueves a las ocho de la noche vamos a hacer una fiesta familiar para mostrar el colegio, así que el que se quede cerca, te invitamos. Va a haber eventos, van a venir. Recuerden a la gente, para quienes no saben, el colegio está en el sur de la ciudad, pero digan la dirección. Pasaje Sáenz, dos mil cuatrocientos. Sí, dos mil cuatrocientos. Pasaje Sáenz, dos mil cuatrocientos. El jueves. Va a repisar. ¿El jueves a qué hora? A las ocho de la noche. A las ocho. Jueves a las veinte. Perfecto, para acercarse y conocer el colegio, Instituto Técnico Goretti. Sí. Bueno, perfecto. Listo, chicos. Muchas gracias a ustedes de nuevo. De nuevo. No. 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 Gracias.